Viene a continuación Yoquiel, Chile, Ecuador, cuyo coreógrafo es José Luis Medina. Con el aplauso de ustedes recibimos a este grupo de jóvenes de la parroquia Pí y Cabamba. Reiteramos por favor nada más abrir un poquito de espacio para los participantes si podemos hacer esa gentileza para que cada uno de ellos pueda realizar su participación de manera adecuada y también por favor al momento de la participación de ellos no lanzar agua, no lanzar bombas porque lamentablemente puede haber algún altercado. Tened precaución por favor. Vamos ahora sí con la participación de Yucanchi, Ecuador. Yucanchi, Ecuador. Yucanchi, Ecuador. Yucanchi, Ecuador. Yucanchi, Ecuador. Yucanchi, Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!